Se da la partida de la quinta del programa clásico Asociación de Periodistas Hípicos del Perú. Inmediatamente puertorriqueño por quinta línea busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Super Rulito. Tercero lo hace Perfe de Estreña y la cabeza pasando Rey Elías. Cerca él, Plaza de Honor en la baranda. Así recorren los primeros 300 metros. Puerto Riqueño marcha en la punta. Los primeros 400 en 23 segundos, 49 centésimas. Puerto Riqueño cuerpo y medio, Plaza de Honor ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto Rey Elías. A dos cuerpos Perfe de Estreña y la cabeza Super Rulito. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Puerto Riqueño en la punta. Puerto Riqueño lleva tres cuartos de cuerpo, Plaza de Honor segundo. Tercero por fuera Rey Elías. En el cuarto lugar, Perfect Stranger. Luego lo viene haciendo a dos cuerpos Super Rulito. Van llegando a la altura de los últimos 700 en la punta. Puerto Riqueño mantiene un cuerpo. Segundo en la baranda lo viene haciendo Plaza de Honor que va igualando. En el tercer lugar, Rey Elías. Se acerca a la recta final del clásico Asociación de Periodistas Hípicos del Perú. Apareció dominando Plaza de Honor. Plaza de Honor va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Rey Elías por fuera. En los últimos 250 es Plaza de Honor el que marcha en la punta. Plaza de Honor lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Rey Elías. El clásico Asociación de Periodistas Hípicos del Perú. Es para Plaza de Honor cuatro cuerpos. En el segundo lugar para Rey Elías van llegando a la meta. Tercero Perfect Stranger. Luego lo hace Puerto Riqueño y Super Lulito. Gana el clásico Asociación de Periodistas Hípicos del Perú. El uno, Plaza de Honor. Con la monta del jinete, Víctor Salazar.